Música Me siento contento y orgulloso de ser testigo del cambio que se le ha dado a este barrio y lo digo porque cuando estaba en campaña recorrí estas mismas cuadras casa por casa y fui testigo pues de que efectivamente la gente, los niños y los adultos mayores sufrían y padecían las inclemencias del invierno, el pantanero cuando llovía y los polveros cuando estábamos en verano y es tremendamente gratificante poder entonces ya año y medio después de que estamos aquí en la alcaldía poder entregar estas calles completamente renovadas, de calidad porque son calles que son de calidad y que ya quedan al servicio pues de la comunidad le doy un saludo muy especial al consejo municipal que me acompaña hoy la entrega de estas calles yo creo que está todo, incluyendo a doña Rosalba que está hoy aquí inaugurándose como concejal y si nada le tocó inaugurar calles bienvenida doña Rosalba y saludo especial entonces ya lo dije a la comunidad a las presidentas de las juntas de acción comunal aquí del sector tenemos a la presidenta del barrio Los Llanitos Abajo, doña Laura de la urbanización Llanitos, doña Luce Vilma y tenemos también la presidenta de Santo Tomás ¿qué se me dice la presidenta de Santo Tomás? también aquí que nos está acompañando bueno, saludo especial también al señor personero que acabo de llegar que bueno tenerlo por aquí secretarios de despacho que me están acompañando ¿qué más me falta por saludar? yo creo que ahí están todos y por supuesto los medios de comunicación ya lo que les venía diciendo me siento contento de poder entregar estas calles completamente renovadas unas calles que ustedes pueden verificar la calidad de lo que están hechas no es un asfalto, no es un afirmado es un material de concreto rígido de calidad, de buen espesor, con buenos materiales, con buena varilla que va a durar 20, 30 o 40 años en buenas condiciones y eso es lo importante aquí tenemos que siempre procurar que las obras que hagamos sean de calidad que sean obras buenas, que sean obras que duren que eso es lo que realmente se merece a la comunidad la comunidad se merece obras buenas obras que perduren entonces yo espero que las disfruten me satisface mucho no ir por la calle y escuchar ver que ya los adultos mayores pueden salir sin problema este mismo ejercicio pues lo estamos haciendo también en otras cuadras del municipio, en otros barrios próximamente estaremos inaugurando también esas otras cuadras y espero pues que también nos estén acompañando para que veamos que el trabajo se está haciendo no solo en un sector sino que se está haciendo en varios sectores de nuestro municipio ¿por qué? porque se lo merece porque esto es también con sus impuestos esto no es que porque no, que porque me dio por hacerlo aquí no, esto es también gracias a que ustedes son juiciosos a que pagan los impuestos y aquí está la reinversión de los impuestos que ustedes todos los años juiciosamente pagan entonces aquí estamos haciendo las obras cumpliendo con lo que nos comprometimos y se hace pues con el mayor cariño y esperando a que lo disfruten de la mejor manera posible también era nada más eso muchísimas gracias a todos por el acompañamiento por haber venido bueno no aquí si hay un tema pues que es preocupante en el barrio y es la situación aquí con este montón de pues de de cosas de cosas de basura de elementos que pues que el vecino aquí va acumulando tenemos que procurar tenemos que procurar muchachos le encargo eso a Luis Juan Camilo para que le demos otra resolución ya la habíamos hecho habíamos limpiado pero más nos demoramos en sacarlo que en volverlo a llenar hay que buscar darle una solución de fondo a eso porque si representa un riesgo para el barrio no lo quiere a Dios un incendio y ahí se perjudica no solo la persona pues de esa casa sino las de las casas vecinas también listo eso le vamos a dar solución Juan Camilo y Luis me encargan de ese tema por favor para que lo resolvamos lo más pronto posible muy contenta muy agradecida con Dios y también con con el alcalde y todos sus sus trabajadores todos los que hicieron parte de esta construcción de la de la pavimentación porque llevamos muchos años esperando este milagro y de verdad que le damos muchas gracias a Dios y que Dios les pague al señor alcalde Edwin Montes que que nos hizo este milagro ay no Dios mío muy horribles muchas veces muchas veces personas de la tercera se caían cuando llovía se inundaban abajo las calles de verdad que esto si fue estoy muy contenta muy contenta gracias a Dios muy bien porque por lo menos ya hay por donde caminar ya no hay tanto pantano por lo menos las personas ancianas pueden movilizarse más bien se le dan muchas gracias al señor alcalde por haber arreglado las calles por haber tenido la atención con toda la comunidad del municipio a los concejales que le dieron la aprobación para que pudieran arreglar las calles nosotros nos sentimos muy contentos con esta calle tan arreglada porque podemos jugar balón juntas bicicletas o aprender muchas cosas por acá como patines muchas cosas así es y es muy importante hacerle ver a la comunidad que para que estos proyectos puedan ejecutarse y llegar a feliz término tiene que pasar primero por el honorable consejo municipal quienes aprueban en la mayoría o en plenaria para que los recursos puedan ser invertidos y podamos ver lo que estamos viendo reflejados hoy las calles como Sonzón se las merece las calles de Sonzón siempre han estado en un estado muy regular porque se arreglan unas se dañan otras pero yo veo que el doctor Edwin Montes en compañía de su gabinete en este caso la Secretaría de Infraestructura de la Secretaría de Planeación vienen metiéndole fuerte a esto para que cada vez sean menos las necesidades a nivel de infraestructura en las calles de nuestro municipio bueno claro que sí hoy nos encontramos en el barrio Los Llanitos entregándole a la comunidad cuatro cuadras recién pavimentadas con unas cuadras que se pavimentaron dentro de un proyecto que estamos desarrollando con la gobernación de Antioquia que incluye en total nueve calles cuatro de estas se realizaron en este sector mejorando pues sustancialmente la calidad de vida de los habitantes de estos dos barrios en Llanitos Abajo y Llanitos y Urbanización Llanitos calles de calidad ustedes mismos lo pudieron evidenciar calles que van a durar 30 o 40 años y que esto por supuesto le mejora la calidad de vida a quienes viven aquí a quienes transitan por aquí a nuestros adultos mayores a nuestros niños y es satisfactorio poderle entregar entonces estas calles de tan buena calidad a la comunidad así es que se los merecen y así las vamos a seguir haciendo todas para el resto de la población sonzoneña bueno aquí hay recursos de dos entidades la gobernación de Antioquia y recursos propios del municipio entre las dos entidades entonces pusimos la plata para poder consolidar este proyecto y poderlo llevar a cabo periódicoelparamo.com medio de comunicación social para el desarrollo enfocado en el medio ambiente la cultura y el agroecoturismo somos globales con énfasis en la región y el país síguenos en nuestras redes sociales en facebook y en youtube como periódico digital el páramo en twitter como periódico ep y en instagram como periódico el páramo integramos a sonzón y la región páramo con el oriente de Antioquia de Antioquia